Ella te susurra al oído con palabras bonitas Que tus sentidos desean escuchar Y poco a poco te acuerdas en su dilema Es una vida hasta alcanzar su presa Y cuidado, que no caigas en su dilema Porque después tu placerás Destruy todo lo que has logrado Tú que te da la tentación Cuidado con la tentación Ella te llama tentación Y te puede hacer el control Ella te envuelve y te introduce a su mundo Ha pasado meses para ti como un segundo Un intento, una vez, una sola ocasión Y llega hasta lo profundo del pecado Te tiene arrastrado Como marioneta te ha dejado Jugó con tu sentido y ahora estás secao Con las bundas en el viaje de saciar tu necesidad Y los valores olvidaste Te tiene envuelto Y en su red está asaltado No quieres escapar No quieres escapar, ya estás hipnotichado El espíritu deteriora por dentro No quieres escapar, ya estás hipnotichado No quieres escapar, ya estás hipnotichado Y busca la manera para poder escapar Se presenta con decencia, te mueve con su presencia Que pierdas la paciencia para poderte atrapar Te envuelve en sus mentiras con palabras que te inspiran Y en su fuerte de retina comienza a manipular Ella te envuelve en sus placeres De manera que no te puedas ni soltar Y te pierdes en el tiempo Con pensamientos que te acechan Cambia tu mirada, que te enfocas a la derecha Mantente en la brecha El tiempo aprovecha Acércate Que nunca te deslecha Ella te llama tentación Cuidada por la tentación Ella te llama tentación Y te puede hacer perder el control Ella te llama tentación Cuidada por la tentación Ella te llama tentación Y te puede hacer perder el control Ella te susurra galoido con palabras bonitas Que tus sentidos desean escuchar Y poco a poco te envuelve en su dilema Es una viva hasta alcanzar a su presa Y cuidado Que no caigas en su dilema Porque después tú no será Destruir todo lo que has logrado tú tener No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven y salve a la próxima! ¡Feliz sight! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.